¿Qué es el mensaje de la vida? ¿Qué ha sido muy importante para mí? Me he sentido a veces hasta un poco superado por este esfuerzo que he visto. Entonces, bueno, lo dicho, la noticia, los resultados que tenemos son muy buenos, son espectaculares, sabíamos que iba a ser difícil, estamos cerca de los grandes, estamos además al nivel de... Bueno, pues si miramos Esqueranitza, por ejemplo, andamos ahí al PAC. Lo que también he comentado, nos tenemos que poner ya a trabajar en las municipales. Creo que una de las grandes lecturas que podemos sacar de aquí, si miramos un poco los municipios en los que hemos estado y los sitios en los que hemos estado presentes, es que allí donde figuramos y donde aparecemos, la gente nos vota y además nos vota de manera importante. Entonces, creo que es una lección que tenemos que sacar y tirar adelante y empezar ahora ya en todo el trabajo de aposentar toda la estructura local y comarcal. Yo creo que los demás temas que tenemos, pues un poco más que decir, o de la abstención a mí me sigue preocupando bastante. Y creo que además en esta línea, en EQUO, tenemos mucho que aportar y puede ser uno de los temas que tenemos que trabajar. Aquí hay una parte de la ciudadanía que nunca va a votar, pero yo creo que hay un porcentaje que podemos estimar en un 10-15% que está todavía buscando su espacio. Yo creo que su espacio podemos ser. Entonces, tenemos todavía mucho futuro por delante. Esto es una carrera de fondo. Nadie dijo que fuera fácil, pero bueno, EQUO BADOA. Bueno, bueno, hazteko, eskartu naidogo, guri botuan handiguten guztioi, naiko responsabilidad de ondia da guretzat, eta bueno, saietuko gara, oindik ere aurrera langa jago a hirien. En dos, el bien de las cosas que no se han generado el artículo. Por ejemplo, what we do, lo que he hablado de la situación. Nuestro es que el bien de las cosas no se han ganado, y de un edificio, y hay una lista de los discos, y también hay un libro de trabajo en los discos, y hay un libro de las escuelas que se basen en el arduo de las escuelas. Y hay un libro de la historia, pero también hay un libro de la historia que se apete en la historia, y hay un libro de los discos que no están en la historia, no es un momento en general, sino con su garantía. Y en este momento, con las grandes las, y luego... Luego, no es un momento, pero cuesta la liberación, sí, y es un momento de ir a la democracia. en el chat, y al leer de guste, cuando el gurúan va a ir a la reflexión a tu género de gula. Bueno, lo primero, desde ECOVERDEA queremos agradecer el voto recibido. Analizando un poco los votos, vemos que a nivel de Araba, por ejemplo, hemos conseguido un 3%, es un resultado bastante bueno y también es una responsabilidad que esperemos que la ciudadanía también nos sienta desfaudada. También vemos que la ciudadanía cuando nos conoce nos vota, esto es algo bastante importante, hemos hecho un trabajo de calle muy fuerte y lo que vemos es que en aquellos territorios en los que hemos estado más presentes, donde mayor apoyo recibimos, con lo cual creemos que todavía necesitamos hacer algo más de trabajo de extensión y vamos a seguir en esta línea. Vamos a empezar a trabajar ahora de calle a las municipales, vemos por ejemplo que el resultado de Vitoria ha sido espectacular y creemos que si seguimos trabajando en esta línea podemos conseguir unos resultados en las próximas municipales. Para terminar, no queremos dejar de lado ECOVERDEA que la extensión es una noticia bastante mala para la democracia, creo que todos los partidos tenemos que reflexionar al respecto y proponer nuevas maneras de regenerar la democracia.